La Constitución se busca eliminar el voto de confianza que debe dar el Congreso luego de la presentación del nuevo Consejo de Ministros. La mayoría de bancadas está a favor de esta reforma. Mientras el Ejecutivo terminaba de definir los nombres de los integrantes del Consejo de Ministros, el Congreso de la República debatía el proyecto de ley para eliminar la cuestión de confianza automática que se plantea en la presentación de un nuevo gabinete. La presidenta de la Comisión de Constitución, Patricia Juárez, explicó los alcances de esta medida que podría aplicarse para el próximo premierato. El presidente del Consejo de Ministros no esté obligado a plantear una cuestión de confianza y por tanto el Congreso tampoco se encuentra en el deber de tener que dar o rechazar la confianza a un gabinete en cuyo proceso de conformación no ha participado. La iniciativa legislativa establece además que el pedido de confianza no se configura para reformas constitucionales o cuando vulneren las facultades exclusivas del Parlamento. La banca oficialista y Juntos por el Perú rechazaron esta modificación y solicitaron que el proyecto sea revisado una vez más por los asesores y constitucionalistas que trabajan en la Comisión. La cuestión de confianza por ser un contrapeso del Poder Ejecutivo frente al Parlamento debe ser nuevamente, reitero, debatido con la figura de la interpelación, la censura, la vacancia presidencial, entre otros. Debatirse aisladamente solo hace que se vulnere el principio del balance de poderes. Los congresistas también criticaron el hecho de que justo ahora en plena crisis política se trata de cambiar las reglas de juego. Especialistas en derecho constitucional coinciden con esta postura. Creo que está haciendo mal en general en llevarnos a un conjunto de cambios puntuales, aislados, sin tener una figura de conjunto. Vamos a decir, tú estas piezas cómo se van a ir ordenando y articulando para darnos una mejor gobernanza para el país. La Comisión de Constitución la siguiente semana ya tendría listo un dictamen para que sea elevado al Pleno del Congreso. En este texto final también se incluiría una disposición para que la denegatoria de la cuestión de confianza sea informada de manera escrita por el Parlamento. Y es la sustentación del proyecto de ley 1204-2020. Pero también en la Comisión de Constitución se debatirán dos proyectos que buscan evitar la postulación a cargos públicos de todo aquel con un proceso judicial que tenga deudas con el Estado o estén investigados por delitos de terrorismo o contra la administración pública. Dos proyectos de ley en el Congreso pretenden evitar que los deudores del Estado y los procesados judicialmente postulen algún cargo de elección popular. El primero impulsado por Perú Libre establece que las personas que no hayan cumplido con el pago de sus impuestos sean naturales o formen parte de una empresa, quedarán prohibidas de candidatear. Hay algunos candidatos que han postulado a estas últimas elecciones y también están en el mismo camino. O sea, el señor López Aleaga. Uno de los que tiene deudas, que ha estado incluso cuestionando, dando elecciones, cuando la primera elección que debe dar es dar el ejemplo cancelando las deudas y continuar con su campaña. Acción Popular impulsa el segundo proyecto que busca retirar de la contienda electoral a aquellas personas que tengan alguna acusación fiscal. Esta medida se aplica, sin embargo, solo para delitos específicos que tengan que ver con la administración pública, el crimen organizado, el tráfico de drogas y el terrorismo. Nos parece que los filtros son importantes desde este momento, desde que existe una acusación fiscal por estos tipos de delitos. No se está vulnerando el derecho a nadie porque no estamos hablando de que una persona que ya tiene una denuncia ante el Ministerio Público, ante la Fiscalía, no pueda postular. No, no se trata de eso, sino aquellas personas que ya tengan una acusación fiscal. La Comisión de Constitución la próxima semana continuará con el debate de estas iniciativas legislativas que tienen a las bancadas de oposición enfrentadas al Partido Oficialista y a puntos por el Perú.